¡Sol! Porque quisiera ser rico por tu corazón de piedra Quisiera ser corazón de piedra y no sufrir ni llorar por nadie Quisiera ser corazón de acero y no sentir este mal de amores Quisiera ser corazón de piedra y no sufrir ni llorar por nadie Quisiera ser corazón de acero y no sentir este mal de amores Y a lo mejor sería marcharme y olvidarme de ti para siempre O a lo mejor sería morirme para no ser estorbo de nadie Y a lo mejor sería marcharme y olvidarme de ti para siempre O a lo mejor sería morirme para no ser estorbo de nadie Y que hache la mano quien no ha sufrido como yo Y quien no ha llorado como yo Y que quisiera tener un corazón de acero Ya no quiero ser estorbo de nadie Por eso lo mejor sería morirme Y con la caridad Y con la caridad Sony Records Y Phantom Records Creando éxitos ¡Sol! ¡Sol! Quisiera ser corazón de piedra y no sufrir ni llorar por nadie Quisiera ser corazón de acero y no sentir este mal de amores Quisiera ser corazón de piedra y no sufrir ni llorar por nadie Quisiera ser corazón de acero y no sentir este mal de amores Y a lo mejor sería marcharme y olvidarme de ti para siempre O a lo mejor sería morirme para no ser estorbo de nadie Y a lo mejor sería marcharme y olvidarme de ti para siempre O a lo mejor sería morirme para no ser estorbo de nadie Y a lo mejor sería marcharme y olvidarme de ti para siempre O a lo mejor sería morirme para no ser estorbo de nadie Y a lo mejor sería marcharme y olvidarme de ti para siempre O a lo mejor sería morirme para no ser estorbo de nadie Y después de tanto daño que me hiciste, ya no siente nada mi corazón ¡Fernando Chacau! ¡Fernando Chacau!